La que le vale el regreso a clases A mi me da igual, de todos modos no hago nada ni en mi casa ni en la escuela Tú, revisando tu mochila después de no hacerlo desde que empezó la cuarentena Debí de comerme mi almuerzo o al menos sacarlo de mi mochila La morrisa aplicada Oh sí, ya estoy lista para ir a la escuela Todas las madres participan Para que limpiara toda la casa ¡Gracias! ¡Gracias!